El enojo de algunos grupos sociales durante las manifestaciones ha ocasionado que se realicen algunas pintas, edificios y monumentos históricos. Pero ¿hasta qué punto puede ser justificado, especialmente cuando se trata de exigir justicia por los feminicidios? ¿Está usted a favor o en contra? Esto es lo que opinaron los ciudadanos. Sí es justificado. Creo que yo como mujer he sido acosada, he sido violentada de alguna forma por hombres en la calle desde chiquita. Entonces pues si algo le pasara a mis hermanas menores, a mi mamá, a una amiga, créeme que pintar será lo menos que haría. Y creo que muchas personas igual y creo que las paredes se limpian, la basura se recoge, lo roto se puede volver a comprar, a unir, pero la vida no se recupera jamás. Pues a veces sí, es común. ¿Qué opinas de eso? ¿Crees que se ha justificado? Pues yo siento que no, está mal. Yo siento que está mal porque a veces dañan los lugares históricos. Siento que está mal. No, indudablemente que estoy en contra. ¿Por qué? Indudablemente. Mira, siempre aquí en México afortunadamente tenemos ese derecho a la libre expresión, pero desafortunadamente muchos sinvergüenzas, inclusive gente que se supone de un nivel académico de medio hacia arriba, son quienes más realizan ese vandalismo, porque eso no se llama manifestación, se llama vandalismo. Pues yo pienso que bien, pienso que bien porque si es para bien, pues qué bueno que haya manifestaciones. Lo que no está bien son las agresiones que hacen, eso es lo que no está bien. La unión, más bien la unión en las personas porque pienso que la unión hace la fuerza, pero siempre y cuando sean tolerantes y no sean agresivos. Yo creo que hay formas de manifestarse, ¿no? El descontento. Para todo hay un lugar y tiempo y creo que habla de la descomposición social que tienen algunos jóvenes sobre todo, ¿no? Pero creo que los responsables son los menos afectados de esa manera. Creo que debería... Es multifactorial, ¿no? Tenemos que abordar el... Enfocar la... La protesta hacia otros niveles o hacia otras... Otras maneras, ¿no? Pues yo creo que no es justificado estar rayando y maltratando lugares, no. No creo. Yo creo que hay maneras de manifestarse, pero esas no son las adecuadas. Yo creo que sí hay que exigir justicia. Simplemente que no creo que sea la manera. Yo creo que nosotros ya estamos en otro nivel y ya hemos avanzado como sociedad para poder juntarnos y para poder manifestarnos, pero de una manera en que sí nos oigan sin tener que estar haciendo ese tipo de cosas. ¿Cuál podría ser esta, por ejemplo? Pues igual organizarnos, igual manifestarnos, pero no dañando ese tipo de cosas. Bueno, pues así como escuchamos, el tema aún divide opiniones entre la ciudadanía. Sin embargo, fue la gran mayoría la que no respaldó o justificó este tipo de acciones. Con imágenes de Daniel Gómez, Oscar Celaya, Agencia Cuadratín.